Con un tiempo de 1 hora y 20 minutos, los antorchistas de Grupo Megamedia realizaron el tradicional recorrido para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Los antorchistas, todos colaboradores de Grupo Megamedia, recorrieron 9.15 kilómetros, tomando como punto de salida las oficinas de Dipak en Humán y teniendo como meta el edificio central de la corporación. Mucha fe, mucha fe para nuestra Virgen como cada 12 de diciembre. Este es el tercer año que prácticamente participo aquí en la empresa. Pues muy bonito como cada año, la verdad es algo que merece nuestra señora de Guadalupe. Pues es una devoción que nosotros hacemos por ella, porque la queremos tanto como verdadera madre que es. Bueno, pues yo el año pasado tenía muchas ganas de correr, pero pues por cuestiones médicas no lo pude hacer y ya este año me tocó poder hacer esta promesa más que nada, porque el día de hoy es el cumpleaños de mi papá y además de que soy devota de la Virgen y pues él sufrió un infarto hace dos años. Entonces más que nada para agradecerle a la Virgen por un año más de vida de él. ¡A la vivo! 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 ¡A María! ¡María! 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 Gracias.